Música Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Música El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Música Ya viene amaneciendo y a la luz del día anunció Levantate de mañana, mira que ya amaneció Música Hoy que cumple tanto, mis regalos son Mi cariño y mi amor Música Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Música Y darte los buenos días acostadita en tu cama Música Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Música Y venirte a saludar Con la música del cielo Música Con jazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Música Música